Cristian Antonio Ponce es un joven emprendedor de 28 años con discapacidad de la comunidad El Mamonal del departamento de Matagalpa que se dedica a crear artículos de madera con materiales reciclables. La idea que yo tuve fue practicando primeramente con madera rolliza, dándome una idea. Y comencé a practicar y a practicar y logré el objetivo hoy de hacer cama, hacer silla, carros para bebés, cabos de hacha, aparejo, es lo que puedo experimentar yo ahorita. Este es un claro ejemplo que para las personas no existe impedimento físico ni mental para desarrollarse, sino de tener ideas creativas y proyectar su emprendimiento. Puedo hacer mesa, lo que estoy intentando ahorita hacer es lo que es la silla mecedora y los muebles. ¿Cuál es el costo de estos productos que vos haces? Las sillas, tres y medio, la cama, depende del tipo que ellos las quieren porque hago unipersonal y matrimonial. ¿Recibiste el apoyo de otras personas o organizaciones? Simplemente la organización de Ciego Luis Braille. Parte del éxito de un emprendedor es la disposición para cumplir con las demandas de quienes requieren de sus servicios, así lo refirió este joven. Si usted quiere apoyarlo puede visitarlo en la Asociación Luis Braille del Súper 24-7, tres cuadras al este, Barrio Palo Alto. Auxiliador Aguilar, Voz TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!